A solicitud del gobierno de la República Togolesa, el 13 de abril del 2020, arribó a ese país una brigada médica cubana del contingente internacional Henry Riff, integrada por 11 profesionales de la salud con amplia experiencia de trabajo en situaciones de emergencia. Por primera vez en esa hermana nación, los profesionales cubanos apoyan a sus homólogos togoleses en el enfrentamiento a la COVID-19. Se suman a la brigada cubana médicos graduados en la isla y de conjunto con las autoridades de ese país, trabajan en el acondicionamiento de los locales, en el análisis de la situación epidemiológica y en la atención a pacientes contagiados con la enfermedad, no sólo en los centros de atención sino también en las comunas más afectadas. A dos meses de la llegada de la brigada médica cubana se han realizado alrededor de 1.500 atenciones médicas, más de 300 exámenes de laboratorio, más de 5.000 procederes de enfermería y se ha trabajado en sesiones de capacitación, diagnóstico y pesquisaje en cuatro ciudades del país. Decenas de vidas salvadas gracias a la solidaridad y la cooperación médica entre Cuba y Togo.